Con amor y dedicación, fiesta, música, nueva generación Estoy feliz viviendo junto a ti, reviviendo nuestros sueños de amor Estoy feliz con verte sonreír, me demuestras que tú eres para mí Mi amor, si te entregaras totalmente para mí Te juraría que yo te haría muy feliz En toda la extensión de la palabra Mi amor, si te entregaras totalmente para mí Te enseñaría mil fantasías de amor Tú y yo hacemos el amor ¡Gracias! Estoy feliz viviendo junto a ti, reviviendo nuestros sueños de amor Estoy feliz con verte sonreír, me demuestras que tú eres para mí Mi amor, si te entregaras totalmente para mí Te juraría que yo te haría muy feliz En toda la extensión de la palabra Mi amor, si te entregaras totalmente para mí Te enseñaría mil fantasías de amor Cuando tú y yo hacemos el amor Cuando tú y yo hacemos el amor Yo adorable, yo creo que yo quiero Y yo amo Yo amo Porque yo hago el amor Y yo le soy Y yo seguro Al amor Y yoinguí Gracias por ver el video.